Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi querido y adorado colectivo? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido. Vamos a ver, vamos a hacer una lectura proyección a futuro. Es, como decir, una lectura predictiva. Bueno, mira, aquí estoy notando, aquí estoy viendo que definitivamente, muy a pesar de que hay alguien que se portó quizás no muy bien, que digamos, es una personita que digamos como era como el zorro, ¿no? Que perdía el pelo pero no las mañas, pero esta persona aparentemente viene a entrar en una conversación contigo. Déjame decírtelo, déjame sacar una última carta acá para luego entonces ya empezar con la predicción. Veo acá definitivamente que sí, mira, vas a descubrir cosas, te van a hablar de cosas, esta persona va a sincerarse contigo, muy probablemente colectivo, y son cosas que vendrán, sucesos que tranquilamente vendrán, quizás con mucho peso, los sucesos que vienen ahora, pero es alguien que de verdad en el fondo tú le conocías bien, tú sabías que se estaba portando no muy bien, que digamos, y definitivamente pues viene ahora para ti el conocimiento de algo, como que te enteras de algo, como que o esa persona te habla de algo, o definitivamente también puede ser que lo sepas por algún otro lado. Hay algo que tienes que saber, eso es dentro de la lectura predictiva que viene para ti. Te dicen también por aquí, para muchos de ustedes, aquellos que están esperando un nuevo amor, expresa tu amor tal cual como es, exprésalo, para que realmente esa persona a la que tú tienes, como decir, bajo la lupa, pueda darse cuenta realmente también de tus sentimientos. Esto es para aquellas personas que están esperando un nuevo amor. Y mira lo que dice por acá, oye, mira, esta personita que es como el zorrito que pierde el pelo, pero no las mañas, no controla su infidelidad, pero te jura no volver a hacerlo, ¿ok? Mira, fíjate tú una cosa por aquí, tú a esta persona realmente le rogaste para que no se fuera, es cierto, mi querido, es cierto, con estas cartas, le juraste que no se fuera, o le pediste, perdón, que no se fuera. Ahora el escenario es otro. El que se va no piensa que va a volver. Oye bien, colectivo, no sabe ahora qué hacer, cómo llegar sin que le reproches. El que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Tú sabes que eso es así. Vamos entonces a ver qué otra cosa te dicen aquí las cartas antes de seguir adelante. Una persona que no va a controlar sus emociones o no va a poder controlar o no controla su infidelidad, porque al fin y al cabo, mira, está representado por este zorro realmente, pero te pide y te dice que jura que no va a volver a hacerlo. Esta persona llegará a donde tú estás. Esta persona va a llegar a donde tú estás y quizás le toque sacrificar muchísimas cosas si realmente quiere que tú le vuelvas a aceptar. Déjame decirte, es una persona que está dispuesta. Es alguien, oye, colectivo, es alguien que sabe muy bien que si va a volver o que si quiere volver, tiene que hacer cambios. Tienen que haber condiciones. Si no, no será posible. Tú expresas el amor que le tengas que expresar, pero también tú te tienes que dar cuenta que si esa persona no cambia, pues a eso vamos. Entonces, ¿qué te dicen las cartas a predicción al futuro? Esto es más o menos el panorama que se está notando que se va a ver dentro de poco, el panorama que hay. Ya tú sabes cómo es esta persona. No ha sido una persona, digamos, muy fiel que digamos. No ha sido una perita en dulce. No ha sido un santo niño de atoche. Pero hay conversaciones. Viene a hablarte, viene a decirte, viene a expresarte algo. Te vas a enterar de muchísimas cosas. Quizás esta persona venga ahora con cierta sinceridad para contigo y tú expresas el amor que tengas que expresar. Ahora, esa persona jura no volver a hacerlo. Vamos a ver entonces cómo queda todo esto. Proyección a futuro. Lectura predictiva. ¿Ok? Vamos. Saquemos tres cartas. Mira, el sol está muy radiante para esa persona. Aunque no haya cómo venir o por lo menos en su mente no tiene la idea o el plan de cómo venir nuevamente a materializar la situación, es una persona que en verdad está muy clara, una persona que sabe muy bien lo que quiere hacer. Quizás hasta sabe realmente lo que le conviene. Tú rogaste o le rogaste mucho para que no se fuera, ¿cierto? Ahora, el escenario es otro, mi querido colectivo. Vuelvo y digo, el que se va sin que lo voten, vuelvo y digo, regresa sin que lo llamen. Y te vas a dar cuenta en este momento. Lo vas a ver. Pronto lo vas a ver. Su mente está ahorita con la idea de entrar en una reunión contigo. En su mente lo que hay es la idea de reunirse, de llamarte, de hablarte, de tener una cita contigo. Si es cierto y mira, mira lo que quiere hacer. Esta persona quiere nuevamente celebrar contigo un nuevo amanecer, yo diría, o un nuevo día o una nueva noche contigo con estas estrellas. Pero sí que digo, esta persona va a esperar el momento adecuado. ¿Por qué te digo que va a esperar? Porque esta persona todavía está que no sabe qué es lo que va a decir. Esta persona todavía no sabe qué es lo que tiene que decir para poder convencerte. Necesita, tiene que tener un argumento. Porque aquí, aparentemente, lo que yo puedo notar y lo que las cartas me están hablando, es que aquí el motivo principal de todo esto fue una infidelidad. Entonces, al ser una persona de esta calaña, de esta manera, es una persona que quizás a lo mejor no es para confiar 100%. Esa persona lo sabe también, que no es mucho de confiar. Esa persona sabe que tú no le vas a depositar la confianza que en un pasado le pudiste depositar, porque tú estabas creyendo que la persona iba a responder a el amor como debe ser. Tú expresaste tu amor tranquilamente, pero es una persona que le costó muchísimo, pues, retribuir ese amor que tú le estabas dando. Ahora lo está viendo claro, ahora lo está notando, ahora se está dando cuenta. Mira, sobre todo esta carta, esta carta es corazón partido, corazón partido en tres pedazos. Pero esto es porque le ha atravesado aquí la flecha de los arrepentimientos y de los remordimientos. Y eso es lo que le está haciendo quizás sentir que necesita un regreso. Mira, pues, oye esto. Muy a pesar de todo, de que esta persona tiene cierta desconfianza porque no sabe si tú le puedes aceptar de nuevo, esta persona en verdad quisiera otra vez entrar en esa relación, volver otra vez a ese jardín del amor y materializar. En dos palabras, vamos a decirlo, en dos palabras, esta persona vendrá nuevamente y va a jurarte no volver a hacerlo. Esta persona vendrá a buscar contigo una conversación muy en serio y querrá definitivamente volver otra vez a la relación. Hay un solo dos arcanos mayores que salieron acá, arcanos del día y de la noche, como dice, como de contradicción, pero esta persona necesita definitivamente venir a hablar. Tú le rogaste, tú le suplicaste, tú le pediste que lo pensara, esta persona no lo entendió. Al fin y al cabo, vuelvo y digo, esta fue su primera energía que salió y ahora el escenario es otro. Ahora esta persona necesita convencerte, demostrarte que realmente en verdad ha cambiado. Y tú, en verdad, vamos a decirlo así, tú estás como muy tranquilo, muy tranquila, nada más esperando acontecimientos. Quizás esperando sin esperar estarás, pero esto es algo que se sale de contexto. No te lo vas a poder imaginar. Tú creías que ya esa persona había olvidado todo, que ya de verdad no había más nada. Una persona que le ha costado en verdad reconocer muchísimas cosas y por eso quizás el tiempo ha pasado. Pero no te lo vas a creer. No sabe qué hacer ahora. Cómo llegar a ti sin que le reproches. Ahí el detalle. Quiere llegar a ti sin que tú le reproches. Pero necesita un buen argumento para que tú no le puedas reprochar. Y esto es inevitable. De que le vas a reprochar, por supuesto que le vas a tener que reprochar algo. Porque no, 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 no era justo, no era posible. Y todos sabemos y tú sabes qué fue lo que pasó. Tú sabes por qué esta relación se terminó. Tú sabes que esta persona realmente te fue infiel. Así que, ¿dónde está la otra persona con quien te fue infiel? Probablemente ni siquiera existe ya en su vida, por supuesto. Quizás a lo mejor ya no hay más nadie en su vida. Quizás ahora se ha dado cuenta de que el verdadero amor era contigo. De la manera que tú expresabas ese amor, el amor verdadero era contigo. Y sí, estos son golpetazos que le está dando la vida para que aprenda. Porque ahora no sabe qué hacer. Ya no sabe cómo volver. El que se va no piensa que va a volver. Y ahora mira lo que le está sucediendo. Fíjate tú, ¿quién lo iba a pensar? Esto es como decir impensable. ¿Quién lo iba a pensar que esta persona está en esta situación? ¿Quién lo iba a pensar? Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y mira, por cierto, el corte de carta de tu altar, no te bajes. Quédate en tu altar. Ahí nos vemos.